¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, ya 12 del mediodía, 26 minutos en toda la República Argentina. Bueno, invitada aquí en nuestro piso, la vamos a recibir, por supuesto. ¿Cómo corresponde, Agos? Así es, Toni, una historia de vida como todos los viernes, una gran profesora, una gran docente, profesora de historia, ha trabajado en escuelas rurales. Y hoy es la directora de la Escuela Número 443, Islas Malvinas. Buenos días, Daniela Páez. Bienvenidas acá antes del mediodía. Muchas gracias por invitarme. Un placer, contanos de dónde queda la Escuela 443, Islas Malvinas. La Escuela 443 funciona dentro de lo que es el servicio penitenciario. Somos una escuela educativa, pertenecemos al Ministerio de Educación, pero funcionamos dentro de lo que es el servicio penitenciario. Ahí está nuestra escuela. Bien, ¿y hace cuánto que estás de directora? De directora empecé, junto con la pandemia, el 20 de marzo del 2020. Mira, justo, justo, el mismo día. Este, como para recordarlo, sí, yo trabajo en la escuela desde 2009, pero asumí la dirección el 20 de marzo del 2020. Muy bien. Así que hace muchos años que trabajo ahí. Bueno, contanos, ¿cómo va esa escuela? Mira, antes de que nos cuentes cómo va la escuela, no puedo imaginar una escuela dentro de la penitenciaría, ¿cómo es? Claro. Mira, cada unidad es un complejo penitenciario. Voy a hacer de cuenta que le estoy explicando a mis alumnos. Sí. Bueno, es un complejo penitenciario. Esto quiere decir que en el complejo penitenciario hay cuatro unidades penitenciarias. Cada unidad penitenciaria tiene un director y una escuela. El director del servicio penitenciario y una escuela. Entonces hay cuatro unidades penitenciarias, que son los penados que ya recibieron condena, los procesados que están por recibir condena, jóvenes adultos que son entre 18 y 20 años y mujeres. Muy bien. En cada una de esas unidades funciona una escuela. Claro. ¿Sí? Nosotros, como somos civiles, no podemos entrar a los pabellones a traer a nuestros alumnos a la escuela. Por eso los hace un oficial penitenciario. Ajá. ¿Sí? Bien. Entonces, y tenemos, funciona primario y secundario. Bien. El primario por el turno tarde y el secundario del turno mañana. Está bien. Y el título que reciben los chicos es Bachiller en Economía y Gestión. Perfecto. Qué lindo. Sí. Como son adultos, son tres años. Y es la única escuela de adultos primaria que funciona en la provincia. Está bien. Ah, qué importante. Y los alumnos, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Y los alumnos se tienen que inscribir o es condición obligatoria escolarizarse? Nosotros en la escuela inscribimos. Recuerden que la educación es un derecho. Claro. Por lo tanto, ellos tienen el derecho de asistir a la escuela si lo desean. O sea, pero para acceder a los beneficios que el servicio le va dando a medida que van cumpliendo la condena, van cumpliendo la condena, una de las condiciones es que vaya a la escuela si no ha terminado, por supuesto, el primario o el secundario. Claro. Entonces, nosotros funcionamos como una escuela normal que no funcione dentro del servicio. Entonces, las inscripciones las hacemos en marzo. Siempre empezamos un poquito después porque hacemos el diagnóstico del alumno si está en condiciones de ir a primer año o en condiciones de primaria. Siempre iniciamos un poquito después las clases. Pero tenemos clases normalmente como cualquier otra escuela. Mira. Nosotros decimos de afuera. Claro. Porque están tan fuera. Claro. ¿Sí? Y se ven las actividades por ahí que se les dan y demás como... Es distinto, me imagino, a una escuela de adultos de personas que están en libertad. Siempre es distinto. Siempre. Incluso en las escuelas comunes siempre es distinto. Porque los grupos son distintos. No es lo mismo un grupo de penados que un grupo de jóvenes adultos. Claro. Porque los jóvenes adultos están entre 18 y 20 años. Sí. Claro. Entonces, el dar clases siempre va a ser distinto. En cualquiera de las unidades. Inclusive, no es lo mismo darle clases a los chicos que están procesados que inclusive a los chicos que están penados. Claro. Ah, acá quería llegar, Daniela. Hoy, recién decías al de afuera. Hoy entra a una aula de una escuela de afuera y están todos con una computadora o con un celular trabajando. ¿Cómo es ahí en la penitenciaria? Bueno, nosotros tenemos los celulares, por sí, están prohibidos dentro del servicio penitenciario, no se pueden ingresar. Y las computadoras que nosotros tenemos en la escuela son muy poquitas. Entonces, los vamos dividiendo por grupos a los chicos que no tienen acceso a internet, por condiciones de seguridad. Claro. Pero lo que sí tienen los chicos en computación es todo lo que tiene que ver con los PowerPoint, los Excel, los Word. Claro. Y el tema de buscar información sobre un tema en particular, ¿tienen biblioteca en la escuela? Tenemos también el encargado de las bibliotecas abiertas, que muchos de ustedes lo deben conocer, que es el profesor Ibar Gómez, el encargado de las bibliotecas abiertas. Así que tenemos una biblioteca grande en la parte que funciona del servicio, en la parte administrativa de la escuela. Y en cada una de las escuelas tenemos bibliotecas pequeñas. Entonces, por lo general, los profesores usan esas bibliotecas o usan también el material que ellos llevan. Muy bien. ¿Cómo es, Daniela? Hoy sos nuestra historia de vida, pero ahí adentro vos te debés llevar muy muchas historias de vida que personas con situación de vulnerabilidad están ahí adentro. Si en algún momento se aferran a algo para poder cambiar, para desear cambiar o para querer cambiar. Y eso yo creo que todo ser humano de los errores aprendemos y eso se debe ver ahí adentro. Sí. Mira, por lo general la gente que va a la escuela es la que tiene ganas de cambiar y es la que cambia. ¿Cambia? Sí, cambia, cambia. Inclusive la gente del servicio nos dice que se nota mucho el tema que no hay escuela cuando nosotros estamos en vacaciones. Claro. ¿Cambia? 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 Ellos dicen que la escuela es su espacio de libertad. ¿Sí? Y nos ven a los profes como su contacto con el medio exterior. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un cariño especial hacia ellos y ellos hacia nosotros. Claro. Para dar clases no preguntamos cuáles son las causas porque sinceramente no podríamos dar las clases. Sí. Tampoco decimos que son santos. Sabemos que están ahí porque no hicieron la primera comunión. Pero sí sabemos que han cometido un delito. Y el docente trata de que muchas veces el contenido que se les da va enfocado precisamente al esfuerzo, el trabajo, la forma de cambiar, la forma de ver las cosas. Es una tarea, digamos, sacerdotal, le decimos nosotros en forma de chiste en la escuela. Porque hacemos también muchas de las personas que están ahí, sobre todo de los niños, de los adolescentes, no han tenido contención en sus casas. Entonces, encuentran en la escuela o en el profe la contención que no tienen en la casa. No es el mejor lugar, ni es el lugar más indicado para la contención. Pero en la escuela lo encuentran con los profes. Y ahí, yo, los primeros años que vine, que empecé a dar clase ahí, terminaba muchas veces llorando en mi casa. Y mi madre me decía, me parece que no es el lugar. Claro. Pero porque yo una vez me dijo un alumno, profe, yo no sé lo que es un hogar. Claro. Y uno que lo tiene, con todos los defectos que uno puede tener en su hogar, eso no importa. Pero lo tiene, y se le llena el corazón de agujerismo. Daniela, ¿cómo fue? Y te emociona, yo que te conozco hace muchos años, la voz dice que te emociona, porque vos elegiste estar ahí. Yo elegí estar ahí. Ahí me quedó, Daniela, el elegir. Fue 2009, dijiste que empezaste. ¿Cómo fue el momento? ¿Te designaron? Yo venía con un traslado de la escuela de la ruralidad, venía de un traslado, y me dieron varias escuelas, y cuando yo ingresé yo no sabía que era la escuela de la penitenciaría que funcionaba, y la elegí y me quedé. Bien, claro, y ya llevas muchos años. Ya llevas muchos años, y uno se enamora, entendamos la metáfora, uno se enamora en el contexto, porque dar clases ahí, uno se maravilla. O sea, cuando le ve la cara a los pibes de que, ay, esto no entendí, y le cayó la ficha, y te miran como diciendo, profe, lo entendí. Entonces, eso no se paga con nada. Es un mimo al alma increíble. O cuando salen, y ellos te ven en la calle, vienen y te dicen, gracias, profe, parece que tocas el cielo con las manos, pero es realmente. Recién decía que lo elegiste, y quería que nos contaras también un poco cómo fue ese primer día que llegaste, qué sensaciones tuviste. Ay, no, no, el primer día que llegué, nosotros en la escuela teníamos una dire que era amorosa, y nos acompañaba en las primeras clases. Claro. Pero fueron difíciles, porque cuando uno entra, se abre la reja. Claro. Pero cuando vos entras a dar clases, el tic-tic de la reja, te queda acá. Y vos decís, ¿y si pasa algo? Claro, claro. Gracias a Dios nunca ha pasado nada, los chicos en la escuela saben que es su ámbito, y la escuela es la escuela. Ahí uno va a estudiar y no va a hacer otra cosa. Entonces, tenemos cierta seguridad. Por supuesto. Pero bueno, fueron difíciles. Claro, lo viviste así como con un poco de miedo. Claro, imagínate, tú venías de la ruralidad. Claro. En donde eran espacios abiertos, todos abiertos, gigantes. Y de pronto, cerrar, encerrada, y sentir el tac-tac de la reja. Ay, vos decís, y los primeros tiempos vos sentís un olor diferente. Claro, mirá. ¿Sí? Es un olor diferente. Yo después con el tiempo te acostumbraste. Claro, te acostumbraste. Pero con los primeros, sentís impregnado mi ropa. Y yo te digo, ¿me siente un olor? No, claro. No, claro. Pero es el olor del encierro. Y muchas veces ha producido el olor del miedo de uno también. Sí, 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 sí. ¿Cuántas horas de clase son y si es todos los días? Es de lunes a viernes, por la mañana, de 8 a 12, porque salimos antes porque llega lo que dicen en el rancho, los chicos, que es la comida. Y los, por la tarde también, de lunes a viernes, de 2 a 16.30, 16.45, porque hacen el recuento. Claro. ¿Cuántos alumnos tenés? Nosotros, en las cuatro unidades penitenciarias, tenemos 232 alumnos. ¡Upa, muchos! Son muchos. Son muchos. Son muchos, sí. Chicos, recuerden que son adultos. Claro. Entonces, el tema de la matemática la tienen reclara. Claro. Porque o van al taller de herrería, o van al taller de carpintería, o las mismas huertas. Entonces, el tema de la matemática para ellos es no fácil, pero la tienen, es más común. En cambio, las materias en donde tienen que leer y abstraerse, ahí eso es más les cuesta. Y analizar el texto también. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue el recorrido de tu vida, tus primeros inicios en la docencia? Me imagino que jamás pensaste en terminar la escuela penitenciaria. No, no, no. Mis inicios en la docencia, cuando yo me inicié, me inicié en una escuela privada. En donde la escuela privada tenía todos los chiches, todos. Mirá el recorrido que has hecho, mirá el recorrido. Tenía todos los chiches en la escuela privada. Estoy así, porque estoy cómoda, porque estoy con mi amiga. Entonces, me explayo, perdón. Así te tenés que sentir. Está muy bien. Para eso te hemos invitado, para que estés cómoda. Me inicié en una escuela privada donde tenía todos los chiches. Sí. Todos. Entonces, yo llegaba así al PowerPoint, pan, la clase que de aquí que de allá, levantaba, me corregí y me iba. En esos años, salió el concurso para profesores itinerantes. Y yo me inicié prácticamente toda mi carrera en la itinerancia en Navia, Loyola y Batavia. Pleno sur. Sur de San Luis. Sur, sur, sur de San Luis. En donde, en los primeros años en los que yo fui, tenía que ir en una camioneta porque atravesaba médanos. Pero fue la experiencia más fantástica de mi vida. Lo que yo aprendí en esas escuelas, creo que no lo aprendería en ninguna otra escuela de la ciudad. El multigrado, el multigrado, el escuchar, el fijarme, el mantener abierto el oído para escuchar lo que lo... Cuando me decían, ¿ustedes tienen los ojos en la espalda? Sí. No, era porque la costumbre del poligrado, vos tenés que estar dando sexto grado y primer año. Al mismo tiempo. Entonces, tenés que... Al mismo tiempo, claro. Al mismo tiempo. Entonces, tenés que... Estar en todo. Estar tu cerebro como para poder enseñar a los dos cursos. Cuando yo pido el traslado, porque yo hacía diez años que estaba en ruralidad y me tenía que venir, me dan la opción de varias escuelas y entre ellas la escuela de la penitenciaría. Así que yo he pasado por todos los contextos. Pasé por el contexto rural, por el contexto... Técnica. Técnica, por el privado. Si hay algo de lo que estoy orgullosa es mi carrera profesional. Porque no sé si lo habré hecho bien o mal, pero por lo menos lo hice. Ha sembrado. Ah, sí. Ha sembrado. Sí. Yo creo que sí, por eso estás acá. Gracias. La profesora de Historia, la que sale a la galería y los niños dicen, la profe, la profe, que son pocos. Son pocos que tienen la pedagogía, que tienen porque yo creo que yo de los 20 años que estoy trabajando en una escuela y he visto miles de docentes pasar, pero está ese docente que trabaja con el alma y vos sos esa docente. Esa esa docente que... Hoy se hacían las jornadas de violencia en todas las escuelas y nosotros le preguntamos al director de Lecón Darco si podíamos ir con una obra de teatro que habían hecho chicos analfabetos que le dictaron al profesor lo que pasaba la primera noche en el penal. Y reencontra... Yo los dejé en tercer año porque yo me fui en el 2019 y reencontrarlos ahora en quinto y que me digan, hola, profe, hola. Ay, parece que vengo emocionada porque el corazón me late fuerte porque decir, bueno, hace dos años que no los veo y me siguen reconociendo y vienen y me saludan como si hubiera estado todo el tiempo con ellos. La verdad que es hermoso. Yo creo llevarme lo mejor de cada uno de los alumnos. En realidad ellos no se llevan nada de mí más que conocimiento técnico, pero yo me llevo lo mejor de ellos. Bueno, lo mejor es lo que crees. Claro. Porque vos pensás que decían que no contaban con un hogar. Y con vos sienten hasta ese afecto y ese cariño y esa confianza que tiene que estar en casa donde uno se siente seguro. Sí. Que eso es el hogar, ¿no? Eso es el hogar, tal cual. Sí, sí, sí. Así que sí, y llegué a la penitenciaría. Yo reciente les contaba a ustedes que en una de las escuelas había una galería larguísima y el director de la escuela se ponía muy bracitos en costas y gritaba recreo y todos salían al recreo, los profesores, la... Y llegar de eso a sentir el tic-tic de la reja fue difícil, fue acostumbrarme a una nueva forma de vida. Sí. Porque en definitiva uno se acostumbra y valorar lo que tenemos en casa. O sea, prendo la luz y voy al baño en la hora que quiero. Claro. Claro. Mira lo simple. Lo simple. Y es eso. O sea, es valorar lo que nosotros tenemos a diario que cuando uno está allá lo pierde. Claro. Sí. Inclusive nosotros también, como profesores, porque nosotros tenemos que moldarnos a lo que dice la institución penitenciaria. O sea, vos no podés entrar con alguien, yo no podés entrar con la bufanda, que te morís de frío, no podés ingresar con un escote, que también es para seguridad nuestra. Pero en otras escuelas esos inconvenientes no los tenemos. Claro. Y lo que recién marcábamos, el teléfono, tampoco se puede, y que ya lo tenemos incorporado en nuestro diario vivir. Y que vos tomás la decisión con los profesores de dejar todas esas cosas, el celular, la bufanda, los anillos para compartir y estar con otra realidad de nuestra sociedad que han cometido un delito, lo que hayan hecho y lo deciden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros elegimos ser profesores. Sí. Entonces, cada uno de nuestros colegas que ha elegido esa profesión ama lo que hace. Entonces, el estar ahí lo demuestra dando clases. ¿Cuántos profesores son, Daniela? 28, entre profesores y maestros. En realidad somos poquitos por la cantidad de alumnos que hay y por la cantidad de unidades. Pero lo que ella dice es que nosotros, muchas veces los profesores llegan y se quedan en la escuela. Y entonces, hacemos los proyectos ahí en ese ratito que los profesores se quedan porque el ambiente, como decía Borges, no nos une el amor sino el espanto. Pero nos quedamos ahí tratando de mejorar nosotros nuestras propias prácticas. Bien. Porque todos elegimos estar de una u otra forma, todos elegimos estar ahí. Seguro, seguro. Y que vos decías, venís de un cambio, de una escuela rural a una escuela centro técnica y de ahí decidir a una escuela debe ser como... Es difícil. Es difícil. Sí. Vos me conoces, yo salía de los terceros años de la Condarco. Revolución azul. Es la edad que se revolucionan los niños. Viste que revolucionan, entonces vos querías que... Y de ahí tomaba el auto y me iba a la penitenciaria y me habían puesto el viento en el chorrito y eran mis alumnos. Porque decía, llegaba chata, pa' ver, profe. Claro. Porque llegabas reacelerada. Claro, llegaba aceleradísima y los pide, profe. Tranqui. Tranqui. Y daba filosofía, entonces, ¿cómo le iba a explicar filosofía si era un torbellino? Claro, no, no. Entonces, profe, bueno, está bien. Y ahí aprendí a valorar el tiempo. Claro. Porque uno cree, cuando estamos afuera, el tiempo pasa rapidísimo, pero en realidad no pasa rápido. Somos nosotros quienes hacemos que el tiempo pase rápido. Porque al estar encerrado, el tiempo, una hora es una hora. Claro. No 20 minutos, como queremos que dure nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, el tiempo es tiempo, es valorable, es tiempo. Por más que nosotros queramos que una hora dure 20 minutos, o en 20 minutos estar donde nos va a llevar una hora, no lo podemos hacer. Bueno, yo te quería consultar más sobre vos que de la actividad que ejercés. Entonces, ¿cómo es que elegís la docencia? ¿Viene de familia? ¿Cómo te decidiste? Mirá, viene de familia. Sí. Yo fui muy rebelde de muy joven. Como todos. Como todos. Viste que somos jóvenes y somos rebeldes. Como todos. Es que es la parte linda de la juventud. Ay, absolutamente. No importa porque es rebelde, pero es rebelde. Mi mamá es maestra normal nacional y siempre dije, ¿yo docente? Ni loco. No, nunca, jamás. Jamás. Probé otras carreras y no funcionaron. No era en lo que yo me sentía cómoda y empecé a estudiar el profesorado de historia. ¿Y en qué momento haces clic? ¿Y si pruebo con...? ¿Pasó algo? Claro, claro. Hice clic cuando un cachetazo, la vida me dio un cachetazo y perdí a mi papá. Sí. Entonces ahí dije, bueno, esto está indicando que yo tengo que hacer lo que yo quiera. Claro. O lo que a mí me gusta. Claro. Y entonces ahí empecé el profesorado de historia. Y te di cuenta que era lo tuyo. Que era lo que querías. Sí, y me fascinó. Me fascina la historia. Y muchos dicen, ay, ¿cómo te...? Sí, bueno. Es leer. Es sentarse. Es observar. Porque la historia es observar. Sí, nosotros tenemos un compañero acá en la radio que está estudiando, el profesorado de historia, que es Gastón, que no está hoy, es director de streaming, pero lo vemos todo el tiempo ahí también estudiando. Es muy atrapante. Es atrapante, muy atrapante. Porque aparte uno tiene que no solamente leer la historia, sino interpretarla en el contexto que se realizó. Claro. Porque ahora, perdón, con el diario del lunes, todo es mucho más fácil. Sí, sí. Pero cuando mi mamá cuenta una historia que dice que ella cuando se fue a la ruralidad también, hacían leños con los sarmientos. ¡Ay! ¿Cómo? Pero bueno, eran 89 años atrás. Claro. Sí, sí. Claro, claro. Sí, entonces ver el contexto en donde se realizó el hecho histórico es atrapante. Porque uno tiene que abstraerse a ese momento. Y es difícil. Con toda la tecnología y con todo lo que nos circunda ahora. Es decir, ¡ah! Bueno, no me voy a ir tan lejos. Yo les contaba a los chicos que cuando empecé radio solo existía el cable de Telam y el diario. Que uno esperaba que saliera el diario para poder contar las noticias. Porque si no no había forma. Sí, tal cual. Oí todo tan rápido. Es rapidísimo. Y ahí tenemos un inconveniente porque, creo yo, ¿no? A ver. Pasan todas las cosas tan rápido que no tenemos tiempo a procesarlas. Analizarlas. Y analizarlas. ¿Sí? Entonces el tiempo es rapidísimo y uno cuando quiere ver ya está la otra noticia encima. Y no tuvimos tiempo de procesar la que pasó hace media hora atrás. Y hasta le restamos importancia. Sí. O nos acostumbramos. Recién mi compañera te preguntaba cómo decidías ser profesora de historia. ¿Cómo es el balance de ahora para atrás? El marzo de 2020 tomar la decisión, una pandemia, la dirección de una escuela. Mirá, tengo un recorrido dentro de la profesión bastante largo. Y últimamente estoy contando los años para jubilar. Estamos iguales. No porque no me apasiona lo que hago, pero uno cumple un ciclo. Sí. Y bueno, yo estoy queriendo cumplir lo más rápido de lo que corra. Yo creo que he hecho carrera docente porque empecé en la ruralidad. Ya fui secretaria de la escuela y ahora directiva. Yo soy una convencida absolutamente de que si uno no trabaja en equipo, no se logra nada. Y más en los días de hoy. Y yo en la escuela, la escuela no yo, la escuela tiene un equipo de docentes extraordinarios. Entonces que la tarea se hace más fácil. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. Pero precisamente por esto, porque los colegas están comprometidos con lo que hacen. Entonces la tarea del directivo, en mi caso, es como mucho más fácil de llevarla a cabo. Porque precisamente la escuela funciona porque está en ellos. Si no estoy yo hoy, mandan a estar a otro. Y la escuela, por el compromiso que tiene cada uno de los colegas. Asumir la dirección en pandemia fue difícil. Porque teníamos cuadernillos. Entrábamos el secretario y yo a dejarlos. El secretario y yo a retirarlos. Nosotros, con todas las precauciones, los guantes, el barbijo, parecíamos extraterrestres. Pero bueno, creo que fue un año difícil, muy difícil, pero superamos la tormenta. Claro. Superamos la tormenta y estamos orgullosos de eso, de haberla superado. Yo no le pedía a los colegas que fueran, pero ellos decían, nosotros vamos a dejarnos los cuadernillos en el puesto de entrada. Nosotros los dejamos ahí y corregimos. Así que los colegas también se comportaron excelentes. Sí, gracias a Dios. Qué trabajo que hicieron, ¿no? Yo para ir cerrando, Daniela, yo quería que nos dejaras, no sé, imagino que de cada alumno de esos 200 y algo hay sueños, pero debe haber algún sueño que sea un sueño común para tus alumnos. El sueño de ellos es salir y no volver. Y para ellos necesitan trabajos que no los estematicen y puedan tener trabajos estables, porque ellos ya pagaron su error. Claro. Entonces, el salir y encontrar trabajo, que hoy encontrar trabajo no es fácil para nadie y mucho menos para ellos, pero ese es su sueño, básicamente, salir y poder encontrar un trabajo que los dignifique. Bien. ¿Y el tuyo? Jubilarme. Descansar. Después nos venís a visitar. Bueno, Dani, Daniela Paez, muchas gracias. Te has dejado muchos mensajes a nuestros oyentes, ser docente rural, profesora de historia, a dónde nos lleva la historia, lo interesante de trabajar en pandemia, tomar una dirección de una penitenciaría, los sueños de las personas con vulnerabilidad. Vos sabés mi historia de vida, que muchas veces a mi colectivo le costó conseguir un trabajo, ¿cómo no me voy a poner al lado de una persona que estigmatizan por no tener un trabajo digno? Así que la verdad es que hoy has dejado un mensaje muy hermoso a nuestra sociedad y para que reflexionemos también, para que nos cuidemos, para que no hagamos delitos, para que no terminen como los doscientos picos alumnos que están privados de su libertad y que tengamos una vida en paz y tranquila para la sociedad. Yo sé que siempre digo esto, me lo decía siempre mi padre, hacer las cosas bien son difíciles, es difícil hacer las cosas bien, pero las consecuencias que se pagan por hacer las cosas mal es peor. Así que bueno, intentemos hacerlo bien. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, ustedes por invitarme. Gracias, ¿sabés qué? Por tanto amor, tanto amor, tanto amor a los chicos, a todos tus alumnos, gente que es grande, de edad, pero son niños en el aula. Son niños, son niños. Exacto. Yo elegí la carrera docente con la certeza de que nunca me iba a ser rica. Pero cuando uno ve un alumno, un hombre ya, porque yo no estuve muy chico, cuando ve un hombre que se saca la boina y se agacha para saludarte, nada, nada lo paga. O cuando ves un chico que salió de la penitenciaría y te abre los brazos y te presenta a su familia, es tocar el cielo con las manos. Nada te paga eso. Pero bueno, perdón, ¿no? Son regalos de la vida. Sí, Sarmiento decía que los humildes bancos de una escuela pasan por ahí médicos, arquitectos, ingenieros. Todos pasamos por los bancos de una escuela. Que nunca nos olvidemos de eso. Que si el profesional, cualquiera que fuera, es lo que es, es porque primero aprende a leer. Así es. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por la gentileza y por haberme tratado como una reina. Gracias. Gracias. Bueno, con nosotros Daniela Páez, directora de la escuela número 443 Islas Malvinas. Todo el calor y el color de la primavera, resumidos en un solo lugar. 96.3 La Finur, FM Radio.